La mujer es un ser tan, pero tan especial, que es el único que puede albergar en su vientre a otro ser y dar vida. Imagínense que nosotras las mujeres, a nosotras nos maltratan, ¿no? A muchas mujeres. Son víctimas de agresión, casos de feminicidio en nuestro país. Hay cientos. ¿Cómo es posible que a las mujeres se las maltrate, se las mate? Es por eso que hoy vamos a hablar de esto, del feminicidio, con una campaña muy especial creada por la Universidad Inca Garcilaso de La Vega. Él por ella. Vienen grandes representantes de la universidad. Está conmigo Hilari Barreto, estudiante de la universidad, y también Lidani Acosta. Bienvenidas, chicas. Gracias. Cuéntenos, por favor, de esta importante campaña, sobre todo en nuestro país, que es un país lastimosamente machista, que muchas mujeres aceptan todavía el maltrato del hombre como si fuera justo, como si lo merecieran. Es triste escuchar a todas estas mujeres que son maltratadas y se llevan estos casos de feminicidio, ¿no, chicos? Cuéntenme, por favor, de esta campaña, Él por ella. Claro. Él por ella es una campaña impulsada por la ONU para motivar a los hombres del mundo entero a hablar y a trabajar contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. Es por eso que a esta iniciativa se une la Universidad Inca Garcilaso de La Vega, consciente de que es un problema social y de salud pública a la que debemos poner un alto. Claro, es un problema social porque lo viven muchísimas mujeres. No necesariamente se llega al caso del feminicidio, pero ¿cuántas mujeres en nuestro país aceptan el maltrato de un hombre? El maltrato puede ser físico y también psicológico. ¿Cuántos hombres dicen que la mujer es una bruta, no sirve para nada? ¿Cómo es esto? Mujeres, por favor, hay que reaccionar. Nosotros somos seres tan inteligentes, tan capaces. Así es, Joyce. Efectivamente, según el Ministerio de la Mujer, se reporta 71 casos de mujeres asesinadas en nuestro país. 71 casos de mujeres al año asesinadas. En el año 2015 se registraron 71 casos, principalmente en Lima y en Arequipa. Dentro de ello también existe 148 casos de intento de asesinato a mujeres. Es por ello que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega está promoviendo una campaña con el objetivo de concientizar a los hombres y mujeres sobre este tema muy importante, que es el feminicidio. Claro, vemos, por ejemplo, a cuántas universidades promueven campañas de ayuda social, lo cual está muy bien. Tenemos campañas, por ejemplo, para ir a donar cosas a lugares bastante pobres, etc. Pero ¿cómo podemos donar felicidad, donar bienes, si nosotros no nos queremos a nosotras mismas, nosotras mujeres? Hay que empezar por uno mismo, no sanarse uno, para luego entregar felicidad. Entonces, qué bueno que ustedes concienticen a las mujeres y a los hombres, tan importante, a respetarnos mutuamente. Y en este caso a la mujer. Sí, efectivamente, nosotras las mujeres tenemos que levantarnos y luchar por nuestros derechos. Tenemos muchos derechos y tenemos que salir y no dejarnos maltratar. Justamente, según la Defensoría del Pueblo, de 10 mujeres mayores de 15 años, 4 de ellas son maltratadas en sus hogares. Entonces, tenemos que parar con esto, con esta idiosincrasia del machismo que se da y tenemos que erradicar esto empezando de la educación en los hogares. Claro. Ustedes, por ejemplo, que trabajan en esta campaña y que seguramente concientizan a las mujeres y hombres de su universidad, ¿han escuchado de casos de maltrato en su universidad? Maltrato de chicas o chicas que tienen, por ejemplo, pareja que son maltratados ya desde enamorados, inclusive. Claro, no debemos quedarnos calladas y debemos denunciar todo tipo de casos. Eso es lo más importante, ¿no? El tema de denunciar porque las mujeres se quedan o por vergüenza no dicen nada, ¿no? Así es, y justamente el silencio mata, ¿no? Y nosotras tenemos que levantarnos y de verdad que yo agradezco a la Universidad de Inca Garcilaso de la Vega ya que nos permiten levantarnos y poder apoyar, ¿no? Mediante estas campañas, poder apoyar y concientizar a todos nuestros compañeros, a todo el personal y realmente desarrollarnos porque no solo vamos a aprender, ¿no? Sino que vamos, también nosotros vamos a aportar. Claro, justo el señor rector, el doctor Luis Cervantes Liñán y todo su consejo directivo consideran que este tipo de campañas de concientización contra la violencia de género y feminicidio debe ser un trabajo articulado por toda la familia garfilacina y las demás personas, claro. Y en especial buscar la sensibilización de los jóvenes universitarios porque nosotros somos los nuevos actores y agentes de cambio de nuestro país. Claro, porque uno cuando es joven, ¿no? Puedes cambiar. Lamentablemente a veces a una persona mayor es muy difícil, ¿no? Cambiarle ese chip del machista, etc. Pero los jóvenes, sí, somos agentes de cambio, como tú dices, somos el futuro, ya me digo joven, ¿no? Pero somos el futuro de este país y si nosotros damos un buen mensaje y concientizamos a las personas, pues entonces vamos a ver un gran cambio, ¿no? Ahora, lo más triste acá no son las mujeres que son maltratadas, sino los niños que viven en esas casas, ¿no? De familias maltratadoras, de familias que se insultan mutuamente, ¿no? De parejas que se pegan con actos de violencia pero terribles y estos niños sufren todos estos traumas y finalmente cuando llegan ya a tener una pareja también pueden lastimosamente, a veces repiten este maltrato, ¿no? Así es. Lo que pasa es que como todo es aprendido, todo inicia desde la casa. Si tú aprendes cosas buenas, vas a proyectar cosas buenas, vas a hacer cosas buenas en la vida. Pero si ellos están iniciando desde pequeñitos, viendo golpes, maltratos, obviamente que cuando sean grandes también van a actuar de la misma manera y es por eso de que tenemos que empezar también educando, ¿no? Desde la casa, desde el hogar. Claro, yo estoy segura que nosotros somos capaces con fuerza de voluntad y decisión de cambiar, ¿no? Esta manera de ser lamentablemente a veces de muchos padres, ¿no? Si de niño has crecido con este ejemplo de violencia, tú ahora de grande tienes la oportunidad de darle a tus hijos mucha felicidad, mucho cariño y un buen ejemplo, ¿no? Entonces, es por eso que ustedes jóvenes están también haciendo charlas en la misma universidad y hablan con jóvenes y han podido también tener ese feedback, ¿no? Ese retorno de información. ¿Qué le dicen los jóvenes a ustedes respecto a esta campaña? Claro, justo hicimos una campaña el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en el cual los hombres, mujeres, niños, pacientes, doctores de la universidad, en que Garcilaso de la Vega, escribían un pequeño mensaje en unas hojas color naranja, rechazando la violencia, claro, que sea de las mujeres y de los niños y todo, ¿no? Qué bueno, es tan importante que hombres y mujeres también sepan que no puede haber violencia en los hogares, que este mundo y esta vida es cortita, que hay que aprovechar siempre todos los días y cada minuto de tu vida para ser feliz y regalar felicidad. Si no, ¿para qué estás? Para estar amargo, para regalar golpes, para regalar violencia, realmente no hubiesen nacido. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega promueve esta campaña y, por supuesto, también tiene a grandes profesionales como ustedes, chicas, yo realmente las felicito por impulsar esta campaña, es trabajo, porque aparte que tienen que estudiar, tienen también que dar mucho tiempo, ¿no?, de ustedes, quitar también a veces tiempito de sus familias para dedicarse a esta campaña tan importante, ¿no?, para los jóvenes. Así es, pero te debo decir que vale la pena, porque vale la pena, porque como somos mujeres también nos identificamos con muchos casos, ¿no? Entonces, es por ello de que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega va formando en nosotros mujeres con fuerza que vamos en la lucha, seguimos adelante y también animo a todas las mujeres en sus casas que tal vez están pasando por un problema difícil, están pasando por violencia, ya sea de tipo verbal o físico, que no se queden calladas, que denuncien todo acto de violencia. Y que no lo acepten, que no regresen, por favor, Dios mío, con esa persona. Aquí tuvimos un caso en el canal de una maquilladora que, lamentablemente, no la volvimos a ver, que fue víctima de maltrato por parte de su pareja. La defendimos, yo denuncié el caso con mi amiga congresista, que la adoro, a Luis María Cuculiza, la ayudó y regresó con la pareja. Con esos casos no se puede hacer absolutamente nada y es lamentable. Usted, por favor, no se deje porque, lamentablemente, va a terminar asesinada. Chicos, es importante que ustedes estudien en una universidad que saque buenos profesionales, pero sobre todo buenos seres humanos. Cuéntanos, por favor, sobre el examen de admisión. Sí, efectivamente, el examen de admisión es el 26 de marzo en modalidad presencial. El examen a distancia, el 27 de marzo. ¡Ah, a distancia también! ¡Qué bueno! Miren, para muchas personas que no pueden estar aquí, por ejemplo, entonces, su examen a distancia. Y sé que también la universidad tiene muchas facilidades para los jóvenes, ¿no?, que quieren hacer una segunda carrera, etcétera. Así que, ya lo saben, tienen que estudiar en una buena universidad y que se preocupe por el ser humano, por ser mejores seres humanos. Gracias a ustedes dos, de verdad, por promover esta campaña, el Por Ella. Ha estado conmigo Hilary Barreto y Lidani Acosta, estudiantes ambas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Vamos ahora a dar pase a Karina. Karina, Pinky Friend, adelante. Y bien, gracias, Joyce. Y bueno, te estamos esperando aquí, a vente rapidísimo. No me encuentro sola, estoy con el gran Rocco. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto verte. Sí, eso es súper, súper lindo. Recién nos conocemos, recién nos conocemos, pero tú eres ya aquí, súper conocido en un día en el mall, gran cosmiatra, maquillador, súper profesional. Y nada, me da realmente un placer poder estar contigo y hablar de un tema que es importante. Es importante. Hay que tomar en cuenta mamitas que tienen que enseñarle a sus esposos a mejorar la textura de sus manos. Son cosas muy sencillas, muy simples, que las vamos a hacer ahora, porque a muchas mujeres les gustan las manos varoniles, fuertes, ¿no? Pero si hay el problema de que tienes las manos sucias, desalineadas, descuidadas. Con callos, todo horrible. Entonces, como que se te ve desalineado. Entonces, acá vamos a seguir puntos muy fáciles, muy prácticos para poder hacer este tipo de tratamiento. Exactamente, por eso ahora, mamitas, atentas, el tema es cuidado de las manos para caballeros. Paso número uno, las uñas. El paso número uno son las uñas. Aparte de cortar tus uñas y limarlas, que es importante. No, las cortan. ¿Tú qué crees que las liman? Estás pidiendo mucho. A ver, un poquito de esfuerzo, vamos a limar. Un poquito de esfuerzo, ¿no? Para limarlas. Lo que pasa es que no es bueno cortar las uñas, porque las uñas se quiebran, se maltratan y después crecen mal. Entonces, es mejor limarlas. Limarlas, que aprendan a usar una lima. Lo que va a ser bien difícil, pero podemos hacer un esfuerzo. Pero todo se aprende en esta vida, Rocco. Entonces, agarramos agua caliente, ¿no? Con una cucharada de champú, aplicamos agua oxigenada y vamos a remojar las manos. ¿Por qué agua oxigenada? El agua oxigenada va a ayudar muchísimo a blanquear y mejorar la textura de las uñas. Ok. Entonces, eso es importante. Para los esposos que tienen las uñitas negritas y que dicen, pero no me sale. Ahí ya saben el secreto. Pónganlos a remojar. Que se dejen engreír un día. 5 o 10 minutos. Que se dejen engreír un día. Dejen sus manos en manos de su esposa. Claro, eso es importante. Valga la redundancia. Y es como hacer algo en pareja. Qué bonito, ¿no? Hacer algo en pareja ayuda bastante. ¿Por qué? Porque mientras uno le hace el apapache al esposo que trabaja todo el día. Ahí aparte no le va a gustar, le va a encantar, ¿no? Pero eso es para que aprendan, nada más. Que no se les haga costumbre. Que no se acostumbre. Luego de haber hecho eso, como las uñas ya están remojadas, las cutículas también están blandas, podemos utilizar los palitos de bambú o de limón que son para ayudar a limpiar y mejorar la textura. De hecho, las esposas, las mujeres allá en casa siempre tienen sus herramientas. No las desinfectan antes con alcohol y se la usan con el esposo. Es bastante práctico. Listo, nos enjuagamos con abundante agua y queda perfecto. ¿De esa manera o no? Sí, de esa manera. Es bastante práctico. Estos de acá los encuentran en perfumería. Son súper prácticos. La parte plana ayuda a cutículas y la parte de la puntita es para sacar las impurezas de dentro de las uñas. Es súper práctico. Muy bien. Ya les enseñamos rápidamente en tiempo de televisión qué es lo que deben hacer con los palitos de bambú. Remojar, palito, secar ya y ya. Una vez que retrocedimos la cutícula, la limamos mejor, ¿verdad? A veces lo que pasa es que no es necesario limarla. Solamente empujarla porque ya después se va a acomodar. Ah, perfecto. Lo que pasa es que si nosotros cortamos la cutícula. Va a crecer más. Sí, uno que crece más y otro que no ayuda mucho a proteger la uña. Exacto. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente punto. ¿Cómo hacer que tus manos estén hidratadas? ¿No? Hay que tomar en cuenta que a veces las manos se resecan porque de repente utilizamos algún producto como el detergente. O bueno, para el cual... Imagínate, de repente es un gasfitero, trabaja en una minera, trabaja con productos químicos, en limpieza, las manos se dañan. Hay que tomar en cuenta de que si nos lavamos las manos vamos a utilizar un jabón neutro. ¿Jabón neutro a qué me refiero? Puede ser un jabón de glicerina o jabones de frutas que no tengan mucho detergente, ¿no? Porque ya de por sí estamos tratando de mejorar la textura. Entonces, buscamos un jabón neutro. Luego de eso vamos a utilizar una crema hidratante. Esta crema hidratante puede ser para diferente tipo de piel según tu tipo de piel. Normalmente siempre es bueno buscar qué tipo de piel tenemos porque a veces cometemos el error de aplicarnos para piel grasa una crema que tiene demasiada hidratación. Ahora, dependiendo el área de dónde la vas a echar, ¿no? Porque el resto puede ser graso, pero tus manos pueden estar totalmente secas. Sí. Entonces, necesitas humectarlas bastante. Claro. Después vamos a hablar de las personas que sudan, ¿no? Eso también es importante. Pero recordemos una cosa. Hay que tomar en cuenta de que debemos de usar un esfoliante cada dos semanas. ¿Por qué? Porque las manos que tienen imperfecciones necesitan quitar piel muerta. Y entonces podemos tener nuestro esfoliante, pero también podemos preparar nuestra crema esfoliante en casa. Claro, ¿verdad? Es bastante práctico. Me estabas comentando, ¿te acuerdas? Sí, con las cremas ahora que han salido para la ducha. Claro. Con ese tipo de cremas le echan bastante azúcar. Azúcar. Si es azúcar rubia, mejor todavía, ¿verdad? Porque tiene mucho más gránulos. Claro. Unas gotitas de limón. Y queda perfecto para esfoliarse el cuerpo, rodillas, pies y también para las manos. Es súper genial. Sí, háganlo en la ducha, de verdad, porque es mucho más rico ya con el agua caliente. Se enjuagan, nada más se secan, ya ni siquiera tienen que ponerse crema. Así es, porque queda bien hidratado. Porque queda totalmente hidratado. Es importante tomar en cuenta una esfoliación. La esfoliación corporal ayuda mucho y la esfoliación a las manos también. Importante. Siempre es importante. Importante entonces. Y ahora vamos con la siguiente. Ahora pasamos. ¿Cómo eliminar el sudor? A veces hay hombres y también mujeres que tienen problema de sudoración excesiva en las manos. ¿Cómo hacemos para esto? Es bastante práctico, fácil y sencillo. Nos metemos en la ducha, ponemos agua helada y agua caliente. Agua helada y agua caliente por varios minutos, ¿no? Para ayudar a nivelar el sistema de temperatura corporal y también el sistema de temperatura de las manos. Luego de eso, vamos a utilizar alcohol alcanforado, ¿no? Para aplicarlo como una loción para sellar la presión que nos da, como se llama, el agua fría y el agua caliente. Entonces, el alcohol alcanforado es como una especie de sellador del proceso del frío y caliente para mejorar la hidratación y la sudoración excesiva. Bueno, y también sería bueno que tengan los geles, ¿no? Los geles de alcohol. Ahora, eso sí hay que tomar en cuenta. Podemos utilizar para una persona que tiene manos sudosas hidratantes. Podemos usar, pero hay que tomar en cuenta que debemos de buscar estos geles que son hidratantes, pero son geles que se absorben bastante rápido. Claro. Entonces, hay en el mercado, así que pueden buscar y preguntar, quiero un gel hidratante, más no una crema hidratante, pero los geles hidratantes tienen una textura completamente distinta. Diferente, sí, muy bien. Bueno, ya les vamos dando datos, entonces, de cómo limpiar las uñas, cómo mantener las manos suaves e hidratadas y cómo eliminar el sudor. Vamos con el siguiente, para las manos resecas. Manos resecas. Es diferente a... Es muy diferente. Pasa normalmente... Ahorita van a pasar ustedes a mostrar sus manos, chicos. No, ahora les vamos a enseñar unos ejercicios para tener manos más fuertes, porque la verdad siempre es bueno. A ver, para lo que es las manos resecas, hay que tomar en cuenta algo que es importantísimo. Debemos de buscar productos fáciles y sencillos. Podemos utilizar cremas de sábila con vitamina E, ¿no? O cremas para mano, que nos van a ayudar a mejorar nuestra textura de la resequedad. ¿Por qué sucede que se nos resecan las manos? Lo que pasa es que normalmente estamos en constante movimiento, el gimnasio, los... Cuando vas al gimnasio, como que se te maltrata por el peso, te salen los callos. Entonces, todas esas cosas nos resecan las manos, especialmente a los hombres, porque la mujer siempre está al constante cuidado de sus manos. Pero el hombre mayormente se olvida porque trabajan, están acá y mayormente nunca lo piensan. Yo no sé si acá vendan ya, pero yo he visto que venden también la vitamina E, o sea, la vitamina E en líquido. Sí, ahora tienen como... En gotitas y de repente podrías invertir y agregarle eso a tu crema. A tu crema, va a ayudar bastante. Claro, podría ayudar también. Va a ayudar muchísimo la textura, ¿no? Y podemos utilizar este tipo de geles, que son geles de sábila con vitamina E, que ayudan muchísimo a mejorar la textura. La sábila es una maravilla. Sí. Siempre ha servido muchísimo para mejorar todo tipo de piel. Pero ayuda también a mejorar la textura de tus manos, y eso es bueno. Eso es muy bueno. Entonces, este es el punto más importante. Un hombre, si no tiene fuerza en las manos, ¿no? Pero hay que hacer ejercicio. Siempre hay que hacer ejercicio. Si no son de hacer deporte, algo tienen que hacer con esa manito para fortalecerla. Sí, así es. Pero antes de eso, vamos a ver la parte de cómo cuidar tus manos para evitar manchas. Debes dejar de fumar, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Para los que fumen. De alguna forma, si es que ya no puedes dejar de fumar, porque a veces el vicio no se puede dejar tan fácil, podemos hacer lo siguiente. Utilizar limón. Ya hemos hablado de limón un montón de veces porque te sirve para muchas, muchas cosas. Pero cortamos un limón, medio limón, y lo frotamos en nuestras manos en las áreas donde se ha manchado de nicotina, que son los dedos. Eso va a ayudar muchísimo. Eso va a ayudar muchísimo a mejorar de 10 a 15 minutos y va a aplacar o desaparecer la mancha. Igual ponerle bloqueador a las manos. Siempre bloqueador. Siempre durante todo el año, bloqueador a las manos y son de hacer muchísimas manchas. Así que, oigan, bastantes tips, bastantes consejos para que ahora pasemos revisión. A partir de la próxima semana, revisión a todos. Mano estirada. Listo. Entonces, ahora la última parte es tomar en cuenta los ejercicios para tener manos más fuertes o con mejor movimiento. Hay que tomar en cuenta, poner las manos en puño y hacer este movimiento. Va a ayudar muchísimo a tener mucho más fuerza a la hora de presionar. Y después también podemos hacer esto. Abrimos las manos muy fuerte y cerramos con fuerza. Abrimos las manos. Puede ser como una pelotita también, ¿no? Tratar de aplastarla. Podemos hacerlo como una pelotita, pero también lo podemos hacer solo, pero con mucha fuerza para que los tendones empiecen a tener más funcionalidad y más fuerza. Qué rico, ¿verdad? Qué bien se siente. Así es. Me encantó, Rocco. Bueno, de verdad que buenísimos los tips, los consejos que nos estás dando. Teléfonos, por favor, para un maquillaje precioso. Ya saben que me encuentran en calle Los Pinos, 141 San Isidro. Estoy a la altura de la cuadra 5 de 2 de mayo en Vilán Casalón. Y los números para lo que es tratamientos y cuidado de la piel aparecen en pantalla. Ahí están viéndolo. Entonces, llamen a Rocco si ustedes quieren estar, Regias Divinas. Y si quieren, pues, ya, su esposo no puede solo, llévelo también para que personalmente le den los tips. También, para cuidarle la piel, que es importantísimo. Claro, claro que sí, me encantó. Esperamos que lo pongan en práctica. Yo creo que acá a todos les ha gustado porque atrás de nosotros, atrás de las cámaras, hay muchísima gente que ha estado al pendiente. A ver, chicos, nosotros nos tenemos que ir a la pausa, pero nosotros vamos a pasar revisión. Claro, hay que pasar y hay que enseñarles los más duros. Y empezar a remojar aquí. Sí, nos vemos en la pausa comercial. Ustedes, por favor, en casa, no se muevan. Están disfrutando de Un Día en el Mall. Volvemos. Chao. Jalea Real Santa Natura. Contribuye a mejorar nuestro rendimiento físico e intelectual. Juventud y excelente memoria con nuestra Jalea Real de Santa Natura. De 50 soles a tan solo 37 soles. Ven, te esperamos.